En Tonalá, usuarios de redes sociales denunciaron que sujetos armados que se desplazaban en una moto asaltaron a una familia que viajaba en otra unidad similar a unos pasos de la escuela secundaria hermano Cerdán. La familia fue obligada a bajarse de su moto y tras cometer su acto los asaltantes se dieron a la fuga sin que ninguna autoridad policial pudiera auxiliarlos. El reconocido tratadista chiapaneco Florentino Pérez Pérez, acompañado de la académica Nancy Leticia Hernández Reyes, llevó a cabo la presentación de su nuevo libro Pedagogía del Deseo, ceremonia en la que los tratadistas invitados coincidieron en que la obra del doctor Florentino plasma que la pedagogía sea vista también como el arte de la seducción y el cultivar el deseo de conocer aún más en las nuevas generaciones. En Comitán, una menor de edad perdió la vida luego de que fuera atacada por su exnovio con un picayelo en un bar. De acuerdo con testigos, el agresor Víctor N., de 24 años, ingería bebidas alcohólicas junto a la menor Daniela Guadalupe N., de 15 años, y de pronto le clavó un picayelo en la espalda para después darse la fuga. Paramédicos llegaron para auxiliar a la menor y llevarla al hospital, donde minutos después perdió la vida. Cabe señalar que tras un operativo, la policía logró atrapar al atacante. El gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, dio el banderazo de salida a la vigésima tercera carrera internacional del parachico, con la participación de más de 10.000 competidores, hombres y mujeres, incluyendo a personas con discapacidad.